Hola amigos de YouTube, el día de hoy les vamos a preparar una deliciosa comida china. Acompáñennos a ver este video y descubran lo fácil y delicioso que es preparar esto. Para comida vamos a utilizar camarones, viste de puerco, viste de res, pechuga de pollo. Esta ya está cortada en trozos pequeños, como pueden notarlo. De igual manera el viste de res y el viste de puerco. Vamos a utilizar también dientes de ajo y un pedacito de jengibre. Brócoli, chile morrón, champiñones y zanahorias. Germen de trigo, pécula de maíz. También vamos a estar utilizando aceite. Y como salsas tenemos salsa de soya y salsa de ostión. Esta salsa la podemos conseguir en las tiendas orientales. Tiene un olor muy peculiar como a lo que realmente es el pescado, el ostión. Número paso, vamos a picar finamente nuestros ajos. Y con este vamos a sazonar nuestro bistec de puerco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dentro de las cuatro carnes que mencionamos, recordemos que la carne de puerco tarda un poco más en cocinarse. Entonces, por este motivo, vamos a cocinar primero el bistec de puerco. Y mientras nuestra carne se está cocinando, vamos a aprovechar el tiempo para picar los demás vegetales. El chile morrón lo vamos a picar en cuadros, no muy grandes ni muy pequeños. Le vamos a quitar todas las venas, como pueden ver. Y como ya les había comentado, ahora incorporamos al pollo. Y recuerden que se está cocinando junto con el bistec de puerco y el bistec de res. Después de que dejamos cocer bien nuestra carne, ahora vamos a agregar la zanahoria. Enseguida vamos a agregar el chile morrón. Y después la cebolla. Y después la cebolla. Y la vamos a vertir en un recipiente. A esta vamos a agregarle un poco de agua, puesto que la salsa de soya es muy salada. Y es aquí en donde vamos a estar utilizando la maizena. Esto es para que la salsa nos quede más espesa. Y vamos a estarla moviendo bien hasta que se deshagan todos los grumos de la pécula de maiz. Y después vamos a incorporarla a nuestra carne con verduras. Los camarones se los vamos a poner casi al final porque no necesitan mucha cocción. Después de haberle puesto la salsa de soya, vamos a agregar la salsa de ostión. Y vamos a moverlo bien para que se incorpore todo. Después de haber mezclado bien, ahora vamos a agregar los camarones. Y el germen de trigo. Aunque esto no ha acabado aquí, aún le falta darle un poco más de color. Vamos a agregar ahora los champiñones. Estos también los dejamos casi al último porque no necesitan cocinarse mucho. Y ahora va nuestro brócoli, lo que le va a dar vida a nuestro platillo. Esos también los pusimos al último porque el brócoli no necesita cocinarse demasiado. El brócoli necesita estar crujiente. Vamos a tapar. Vamos a taparlo y esperaremos a que el brócoli se cueza un poco. Les repito, no mucho. Esto va a tardar en cocinarse alrededor como 5 minutos. A esto no le pusimos nada de sal. Porque la soya es un ingrediente que contiene mucha sal, por lo tanto está demasiado salado. Entonces evitamos agregarle sal. Como pueden notar nuestra comida ya está lista. Ya se cocinaron muy bien todos los ingredientes. El brócoli está en su punto, no está amarillo. El camarón se volvió un poco más rosita de lo que ya estaba. Y está listo. Y hemos terminado con nuestro platillo. Nosotros lo decidimos acompañar con un arroz blanco. Solo hervimos el arroz. Y ahora sí está listo para disfrutar. Atrévanse a probarlo. Y bueno, si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse y comentar. Y gracias. Hasta la próxima.